Tenemos un nuevo vídeo de noticias sobre el Real Madrid. ¡Vamos con él! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya tenéis subido en el canal ese vídeo sobre Gareth Bale, donde he pretendido ser justo, ¿no? Justo con el momento de Gareth Bale, siendo bastante duro con la situación actual, como no podría ser de otra manera, pero siendo también muy generoso, porque creo que se lo debemos los madridistas con su trayectoria en el Madrid, que desde luego ha sido mucho mejor de lo que nos cuentan muchos periodistas, muchos medios de comunicación, muchos aficionados. Bueno, lo tenéis ya subido en el canal, y que para ver este vídeo de Bale que os estoy comentando, como cualquier otro, pues lo mejor es apoyar al canal, suscribiros y estar a tope ahí dándole el apoyo al canal para que cada vez nos acerquemos más a esos 100.000 suscriptores que cada vez me insistís más en que a ver cuándo llegamos. Y vamos con un vídeo de noticias hoy un poco variadito, ¿vale? Lo primero, está Ancelotti ya recuperando a sus internacionales, ¿no? Que están volviendo poco a poco a filas. De momento, bueno, pues se fueron 12, se fueron 12 con sus elecciones. De momento no ha habido ninguna adhesión y ya hay 5 que por diferentes motivos han vuelto, ¿no? Ha vuelto Carvajal después de jugar el primer partido en España, sin problemas físicos. Volvió Modric tras su hazaña con Croacia, una nueva hazaña de clasificar a Croacia en una nueva fase final. Se metió una paliza el croata y ya está de vuelta, afortunadamente. También Alaba, que jugará a la repesca por el Mundial. Y Jovic, que hizo otra hazaña con su selección, que es clasificarla directamente para el Mundial ganando a Portugal en casa. Hay un quinto jugador que vuelve también, que es Casemiro. Casemiro vuelve después de jugar un primer partido con Brasil y de tener ya clasificada a Brasil para el Mundial. Y por acumulación de tarjetas amarillas, porque le sacaron una tarjeta amarilla muy oportuna, se pierde el siguiente partido contra Argentina. Y por lo tanto ya está en Madrid, ¿no? Una gran noticia porque acumulará menos minutos de desgaste. Está previsto que el equipo vuelva a entrenar el martes. Y el miércoles ya se incorporen Benzema, Courtois, Hazard, Bale y Camavinga después de jugar su segundo partido internacional, ¿no? Estos todavía tienen un partido pendiente el martes que tendrán que jugar con sus selecciones. Y ya para el jueves volverían Militao y Vinicius en este caso. Afortunadamente están entrenando ya con el equipo desde la semana pasada, Rodrigo, Valverde y Mariano. Bueno, con el equipo por lo menos están entrenando a buen ritmo estos jugadores y se espera que se incorporen con el equipo en esta semana. Así que Ancelotti va a tener la enfermería bastante, bastante vacía. Creo que solo Ceballos quedaría como jugador lesionado. Así que bueno, pues una buena situación para encarar este tramo final del año en el que el Madrid va a jugar partidos tan importantes como los de la Real Sociedad, Atlético de Madrid, etc. ¿No? Partidos pues vitales para dirimir digamos su marcha en la Liga y también lógicamente en la Champions donde le quedan dos partidos pendientes contra el Serif y contra el Inter. Después vamos con noticias sobre posibles fichajes porque está sonando muy fuerte el nombre de Suameni, el francés del Mónaco, que Marca está insistiendo mucho con él, ¿no? José Félix Ríaz está dándole bastante bombo a esta posibilidad. Parece ser que es un jugador que el Madrid tiene entre ceja y ceja, que lo tienen bastante, bastante fiscalizado y que sería uno de los objetivos, uno de los objetivos de cara a la próxima temporada. Lo que ocurre es que el Chelsea parece ser que está pujando todavía más fuerte que el Madrid y podría estar ganando la delantera del Chelsea, ¿no? Es un jugador que interesa por lo que dice Marca, pero que a lo mejor el interés no es tan sumamente fuerte como para poder competir con un Chelsea que sí que apueste todo por este fichaje de Suameni. Otra alternativa que se maneja es la de Casey, ¿no? La del jugador del Milan, costa marfileño de 24 años, que en este caso termina además contrato con el Milan en 2022. La información es que no va a renovar con el Milan, que el Milan ya está tirando la togalla, que no ve manera de poder renovar al costa marfileño y este jugador sería pretendido por el Madrid y por el PSG, siendo el PSG, de nuevo, el equipo mejor colocado en este caso porque sería el primero que habría empezado las negociaciones con este jugador, el equipo que básicamente le habría convencido de no renovar con el Milan y tras la decepción de no poderse llevar a Camavinga, que era un objetivo del PSG en el pasado verano, pues Casey, digamos, que vendría a realizar ese rol o a sustituir un poco ese fichaje que pretendía el PSG con Camavinga, ¿no? Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Obviamente el Madrid puede estar manejando estas opciones, seguramente podrá estar trabajando en otras más, ¿no? Todi Vos, una opción que también termina contrato con el Bayern y, por supuesto, seguramente la opción premium, la opción que está siendo muy seguida de cerca por parte del Madrid, la de Paul Pogba, un jugador que evidentemente termina contrato también y que no hay que explicar mucho porque Pogba es un jugador de un nivel muy alto que viniendo libre podría ser una opción interesantísima de mercado si finalmente no ha renovado con el Manchester United. Así que parece que va a haber movimiento en el centro del campo del Madrid de cara al año que viene, es lógico en parte, Isco saldrá del equipo, es posible, bastante probable que Ceballos también y bueno, no parece ninguna locura que podamos apostar por un fichaje de centrocampista de cara al verano que viene. Veremos quién es el ganador o los ganadores porque podría haber un par de jugadores que llegasen, pero bueno, en cualquier caso estaremos atentos y lo que parece evidente es que el Madrid está apostando por un perfil físico, por supuesto, no exento de técnica, especialmente en el caso de Pogba, pero físico en cualquier caso. Ahí el Madrid está apostando por ese tipo de jugador. Y por último, por último comentaros que, bueno, pues lo comenté ayer un poco en el directo, pero quería profundizar un poco sobre esas palabras de Mbappé, me preguntasteis muchos, para mí son palabras donde está hablando de pasado, he pasado cinco años maravillosos y dice después, bueno, y los sigo pasando, vienen a nuevos retos de los que ya he hablado antes, él ha hablado de la ilusión que le hacía ese fichaje por el Madrid. Son declaraciones, la verdad, que marcan un camino, me parece que bastante evidente. Estamos a 46 días de que Mbappé pueda firmar por el Madrid totalmente libre y lo cierto es que parece que la cuenta atrás claramente no va a tener interrupción ya. Un madridista real el otro día daba la información de que ya nada se va a torcer de que Mbappé firmará en enero con la idea de incorporarse en julio al Madrid. Hay quien especula incluso con la posibilidad de que el Madrid haga una oferta en enero con vistas a que el PSG no lo deje marchar gratis e incorporarlo en ese mes de enero. Yo veo poco probable, sinceramente, que se vaya a producir tanto esa oferta como la aceptación de esa oferta por parte del PSG. Al final, el PSG este verano tomó una decisión que no tenía que ver con el dinero. Evidentemente no tenía que ver con el dinero. Cuando tú rechazas 200 millones de euros por un jugador que te ha dicho que se quiere ir al Madrid, es evidente que ya tu expectativa de cobrar algo por ese jugador tiene que ser muy cercana a hacer. Por mucho que confíes en que al final le vas a convencer, ya tenían muchas evidencias de que esto se podía producir. Por tanto, no tendría mucho sentido a mitad de temporada, cuando ya has hecho esa apuesta, venderlo por menos dinero que esos 200 millones de euros a un rival directo para Champions. Porque si el Madrid ficha Mbappé en enero, evidentemente sus posibilidades en Champions crecen como la espuma y en la misma medida seguramente decrecerían las posibilidades del PSG en el menos. Así que no cuento con que vayamos a tener una sorpresa en ese aspecto, la verdad. Creo que lo más probable es que firme en enero y que en julio llegue al equipo madridista en honor de multitudes y estrenando ese nuevo Bernabéu que todos estamos deseando ver cuanto antes. Así que sin más, os dejo vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.